Muy buenas, sentíos bienvenidos de nuevo a 7 Days to Die, Alpha 21, dificultad de mente. Ahí estamos. Vale. Vamos a ver a Jen. Tenemos pendiente. Y bien, ya tendríamos todos con misiones como mínimo nivel 2. Los cuatro que conocemos ahora mismo. Vale, ¿tienes algún trabajo? Vamos a ver. Elimina la infestación, madre mía, nivel 2. Restaura la potencia. Es que estas son... Madre mía, sí. Busca... Empezamos con una sencillita. Y cercana. Vamos a empezar con esta. Vale, la ciencia. Me suena, ¿no? Me suena, me quiere sonar, ¿no? Vale, recuperar los suministros, pero ahora sí, no sé, intentaremos llegar al tesoro, ¿no? O lo que sea. Vale, 300 y pico metros. ¿Es pasar a la iglesia o dónde es? Vale, es mejor ir por aquí. Vale, pues vamos para allá. Bien, pues ya estoy por aquí. Tan cerquita, ¿no? Hombre. Otra cosa es que nos dé algo. Si no tiene buzón... No hay otro buzón a tiro, ¿no? Pero ahora vuelve a estar. Vale, de acuerdo. Vale, pues de Brighton Residence. Parece ser que está arriba, ¿no? El... El tesoro. Vamos a ver. Parígame 10. Si lo cogemos, pues oye. Mejor que mejor. Si cogemos lo que es el tesoro, ¿no? Vale, ahí arriba. Gracias. A mí esto se me da estupendo. Se me da fatal. ¿Pero qué narices? Que me he chocado ahí. Bueno, yo creo que llegaba, ¿no? De todas maneras. Vale. Ya os digo, se me da súper bien a mí esto. Es... Una habilidad. Tú vuélvelo a poner ahí. Para que te vuelva a pasar lo mismo. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo subir. Para mí esto se me da fatal. Ahí. Sí, señor. Ahora mucho mejor, ¿no? Esto es de aquí, del Guázalos. Que igual los necesitaré luego. Pero bueno. Se hacen rápido. Está más arriba. Vale. Pues lo he dicho. Sí. Dos. Tres. No llegas a ese, ¿verdad? Ahí sí, sí llega. Ahí estamos. Igual con eso no es suficiente. Vale. Pues vamos a subir más. Y ponlo ahí. Mira, que se me da estupendo a mí esto. Ja, ja, ja. Ua. Vale. Tiene que estar por aquí. Sí, está basado. ¿Despertar el zombie? Bueno. Creo que va a estar aquí, ¿no? Va a estar, digo. Que no lo sabemos, ¿eh? No creo que ande muy lejos. Vamos a hacer una entrada-salida o algo así. Ahora, recuperate un poquito. O mete uno de estos. Eso es. Y creo que además te vas a beber un café ahí. Ahí me dejas hueco. Eso es. Ponme eso ahí. Y vamos a ver. Ábreme esto. Y va a hacerme aquí una entrada y salida fácil. Luego, pues ya buscamos el tesoro que no creo que ande muy lejos. Seguramente esté por aquí. Porque si te hacían entrar por abajo, supongo que estará al lado contrario, ¿no? Y quiero romper esto de aquí. Eso es. Ahora puedo entrar y salir, ¿no? Esto ha sido el zombi. ¿Qué mereces? ¡Wow! Que me parto el alma. Pero que me parto el alma. ¿De dónde has salido? Ha abierto otro agujero, ¿no? En alguna parte. Menos mal que me ha apoyado ahí. Digo, me parto el alma. Y tengo un punto a parkour también. Menos mal. Pues nada, ¿sabes cuál es el problema? Que voy a tener que volver a subir. Sí. Madre mía. Es que no quiero hacer la visión normal. Por ir directamente al grano. Para coger primero eso y luego, pues ya, si tenemos que salir con 50 zombis, pues salimos. Cuidadito, que aquí te chocabas. Eso es. Sí, cógelo. Cógelo. Y vamos a volver a subir. De una manera súper grácil y todo esto. Sí. Madre mía. ¿Y por dónde has salido? ¿Ha salido...? Está aquí. El tesoro, de hecho. Pero bueno. Está aquí. Corre. Vale, ahora nos da igual. Madre mía. ¿Eso es abajo o dónde están? Ah, están ahí. Ya se ha ganado la pistola, ¿eh? La pistola, he dicho. A ver, no menos. A ver, no menos. Vale, supongo que vendríamos de ahí. De hecho, ahí hay uno. Vamos a intentar matarle ahí. ¿No te mueres? ¡Es feral! Pero qué narices, que es feral. Así le pillo. Ven, ven aquí, ven. Toma, Jeroma. Tío, que ese es feral. Ah, que viene otro, ¿no? Vienen de abajo. Vale, ahí está el tesoro, ok. Sí, narices. Ahí estamos. Por cierto, recarga. Ya que estamos. Y le reventamos, pero bien. Madre mía. Y aquí está el tesoro. Bien. Aquí nos llevamos balas, nos llevamos tal, ¿no? Yo creo que es lo interesante, ¿no? Equipamiento de laboratorio. Vale. Oye, un montón de cosas. Sí, casi me rompo yo las piernas. O hubiera estado bien, sí. Haber tenido eso, ¿verdad? En caso de haberse roto la pierna. Munición expansiva, ¿ok? Por cierto. Ah, este solo tiene dos huecos. Modifica. Ahí, este, verdad. Solo tiene uno. Modifica. Ponle eso ahí. Encima que vaya mejor. Eso es. Y esto, cómetelo. Eso es a lo que me refería. Y ahora ya, pues, podemos irnos tranquilamente. Ya hemos encontrado el tesoro. Ya hemos encontrado tal. Fijaos lo que había aquí montado. O sea, pero bueno. Es lo bueno que tiene. Esta la podemos hacer rapidita. Vale, pues vamos a volver. Espera, voy a pasarme primero por aquí. A ver. ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene esto? Vale. De acuerdo. Paso de desguazarlo porque si no, tardo mucho. Vale, déjame eso ahí y eso ahí. Y vale. Voy a tirar a la vendedora, Jen. Para que nos vemos. Ya esté aquí. Vamos a ver si nos da algo jugoso, ¿no? Algo así, no sé, ¿eh, no? Alguna recompensa. No pasa nada. Ahora descansas. Hombre, nivel 3. Antibióticos. Acero forjado. Pues yo creo que sí. Le voy a coger el hache de bomberos. ¿Quieres algún otro trabajo? Elimina a los zombies. 459 metros. Perfecto. ¡Uh! Crematorio, ¿no? Espera un momento. Antes de eso, vamos a hacer una cosa. Modifica. Quítale eso. Modifica. Ponle eso. Ahora sí le podría poner lo del otro, pero se lo voy a dejar en la llave inglesa, ¿vale? Este nivel 3. Y eso es. Vale, tienes algo nuevo que podamos ver. Algo en tu inventario. Sobre todo, revista médica tiene 3. Comprar. Fabricación de arcos. Lo que pasa es que el arco ya lo tenemos, ¿no? Cómpralo. Fabricación de robótica, de momento. Fabricación de áreas de trabajo. Cómpralo. Este le tenemos. El gran golpe que era este. Se escabulle. Munición del 7-62. Madre mía. Te las voy a comprar, ¿vale? Y luego viene la horda y es muy divertido. De acuerdo. A ver qué más tienes. Semanario de las escopetas. Comprar. Comprar también. Y ya, pues nada. Pasando, sí. Vale, nada. 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 Y nada. Bueno. Pero vamos aumentando. Estamos cerca de conseguir, yo creo que escopeta también. Con el 20, ¿no? Seguro que en el 20 nos dan algo de escopeta, sí. Por eso prefiero esperarme al día 27, día 28. Que pueda mejorar cosas. Vamos a ver. Vamos a tirar. Esto se lo podría haber vendido. Eso también. Por cierto, esto no lo he usado. Vamos a usarlo. Que igual nos da algún beneficio. Antibióticos herbales. Vale. Oye. Podernos fabricar nosotros. Está muy bien. Pues ahora, 300 metros. Bastante cerquita. Vale. Viene un perro. Viene un perro zombie. Mira, esa casa también está bugueada. Me ha quedado allí. Por cierto. No me gusta nada, ¿eh? Esos perros, madre mía. Lo juntas con los nitres. Y es que es una unión mortal. Esto lo he visto. Vale, no tiene nada. A ese sí lo he visto. Está todo bugueada la casa. Sí. No sé por qué les ha pasado ahora eso. No sé. Estoy por intentar darle al perro. Porque es que va a acabar viniendo. ¿Dónde está? No me gusta nada. ¿Dónde está el perro? Estaba por aquí. Por aquí había un perro con malas intenciones. Sí. Eh, pero mótrate. Ahí está el perro. Tío, pero móntate, chico. Le he dado la E. Vámonos. Cuidado que está sin estamina. Ahí estamos. Lo malo de esos perros es que dan carne podrida. Sí. ¿Tú también quieres? Tú también. Uy, que estoy sin estamina. ¿What? Que estoy sin estamina, ¿es verdad? Ya se ha aprovechado de mi debilidad. Ahora tengo estamina. Ven, que te lo voy a explicar. Por ahí. Ahora soy de tres. Yo le he apuntado a la cabeza, ¿no? Al hombro. Pero bueno, vale. Vale. Vale, se tiene en media calavera. Y este. Vale. No te atores, eh. Ningún sitio. Tú quédate ahí. Madre mía. Crematorio de Navegain. Brutal. La beta ha agachado. Sácame el arco. Por aquí no hay nadie. Por cierto, han caído los suministros. Tenemos que ir a por ellos también. Mira que me parece raro que no haya nadie aquí. Tiene dos calaveras rojas y media naranja. Madre mía. Vamos a abrir aquí la puerta. Ahora se caen de arriba. A ver, despiertas y te cae una vorágine de aquí arriba. Esto es enorme. ¿Qué? ¿No hay zombies? Bueno, a ver, zombies. Ya se levanta. A ver qué le pasa. Cuando rompa la puerta. Ahí, yo te pego una ayudita. Ahí estamos. Porque además es feral, eh. Vale, nada. A ver si asoma un poco. Ahí estamos. No viene nadie, ¿no? Toma, en toda la cabeza. Sí, señor. Y el problema que veo yo es que te empiezan a venir de arriba. Uy. Es duro, eh. Tomar dura en la puerta. Esto te lleva a un patio. Hay un zombie policía ahí. Madre mía. Madre mía. ¿Dónde llevará la cañería esa? Al otro lado, ¿verdad? Hay que pasar por el patio. Qué bueno, eh. Seguro que hay más zombies. Míralo. Por ahí hay otro detrás del camión. Ahí hay otro. Míralo. 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 ¡Explota! ¡Explota! ¡Madre mía! ¿Qué es lo que hay aquí? ¡Hombre! ¡Magnum del 44! ¡Sí, señor! ¿Ya podemos fabricar Magnum del 44? ¡Bien! Esta la podíamos abrir. ¡Bien! Eso está bien saberlo. Esto tiene pinta de romperse. ¡Oh, qué detalle! ¡Sí, señor! ¡Un buen detalle! Ya está haciendo subir, ¿no? Con la escalera. ¡Qué bueno! No sé, me da la impresión que voy a morir, os lo digo. ¡Ya se han activado! ¡Vamos a ir rápido! Es normal, ¿no? ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¡Chavalote! ¡Sí! Por cierto, tengo un montón de hambre. ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Devoras, eh! ¡Vamos a meter los dos! ¡Sí, directamente! ¡Madre mía! ¡La escopeta la llevo, ¿no? ¡El seguro de vida! ¡Sí, directamente! Y más válvulas. ¡Ah, pero estas no funcionan, ¿no? Son así como de pega, ¿no? Esto de aquí no lo podré romper fácil, ¿verdad? ¡Uf! ¡Eso de fácil! Con la llave inglesa sí puedo. Y por tener una escapatoria rápida. Os lo digo, ¿eh? Yo lo aconsejo, sí. Tenemos una puerta de hierro y tal. Podemos cerrarla contra los zombies. Voy a abrir aquí, con vuestro permiso. Sí, porque es que si no... Es que... Puedo estar así. Voy con el hambre, madre mía. Me tendría que haber traído algo más contundente, ¿no? Sí. ¡Vamos! Entonces, desde aquí... Sí, venga. Porque no puedo. Porque narices no puedo. Por esto. Ah, era por eso. Vale, vale. Aunque sea para poder salir de una manera rápida. Vete agachado. Pero no me gusta nada, ¿eh? Es un misión en nivel 2, madre mía. Vete agachado, sí. Uf. Vale. Aquí hay un puente. Y ahí abajo no había zombies. Porque eso lo sabemos nosotros. ¿Y aquí qué hay? Pues nada. Encerrarte a llorar. Si vienen los zombies. A ver esta de aquí. Sí. Encerrarte a llorar si vienen los zombies. Hasta que lo consigan abrir y te maten. Va a salir esta, venga. A ver si hay algo. Pues sí, en esta sí. Vale. Aquí está desguata. Esto es lo que no me gusta. Esto es lo que no me gusta, sí. Pero bueno. ¿Qué te ha agachado? ¿Abajo? Llegas aquí, ¿no? De abajo no creo que haya más zombies. Aquí no creo que haya más zombies. Y esta está abierta. Bien, 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 bien. Vale, vuelve a ir agachado. Sí. Y no sabemos qué puede haber por aquí. Madre mía. Hay que subir luego la escalera aquella, ¿no? Esto no se partirá, 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 ¿no? Necesito comida, sí. Comida. Vaya abrazos más largos. Algo es algo, ¿no? Vale, un bajarracor. Venga, ven aquí, hombre. Vale, hay otro. Ahí estamos. Voy a ir por aquí. No habrá más, ¿no? Voy a poner la antorcha ahí como diciendo, sí, sí, es por aquí. Lo que me gusta de esto es que, bueno, puedes ir bajando, ¿no? Agáchate, anda. Bueno, ahí un zombi está detrás de la mesa, ¿verdad? Hay dos. Y ese de ahí... Ah, pues sí que es, sí. Ah, le podía... Pensaba que era uno de esos que estaban ya muertos. Vaya. Estación química. Carbón. Hombre, un matraz. Qué bien. Vale, ese sí le tengo a tiro. Le he dejado de rodillas. Le he dejado de rodillas. Sí, señor. Le he dejado de rodillas. Ahí, por ejemplo, sí. Donde me dejes. Vamos a ver... Otra de estas. Me vas a hacer chef expertos, ¿sí? Crematorio muy moderno, ¿no? Por lo que veo yo aquí, ¿sí? De alta tecnología que utilizaban de fertilizante para la gente. Madre mía. Utilizaban de fertilizante la gente, ¿no? Eso. No me gusta nada. No me gusta nada, sí. Fue muy cargado. Tírame eso. Está medio a romper. Aquí tampoco haría falta que fuera agachado. Pero es que pillamos con el factor sorpresa y le hacemos mucho daño con el arco. Sí. Esta puerta está bloqueada. Y esta también, ¿no? ¿Qué quiere que hagamos? Si no, por labra tortazos. A mí tampoco me... Ah, ya subir directamente. Igual es que ya directamente subir, sí. Lo bueno es que por aquí... Podríamos bajar, ¿vale? Sí. Pero ya se ha dado cuenta. Ya. Ya que es un militar. Es un militar, narices. Los blancos. 1, 2, 3 Ahí está Y se dan cuenta cuando subir directamente por el ascensor Es que hay una habilidad para ello De todas maneras, los otros quedan arriba, ¿no? Vale, pero no hay falta ir agachado así Por lo menos de momento no Equitorio de metal Vale, agua ¿Cuánto vale esto? Si no, no, desguazo Ah, desguázalo, sí Y esto de aquí, úsalo Madre mía Que empiezan a ser misiones un tanto peligrosas, ¿eh? Grandes vaciadores ¡Ay! Cuidadín Pero esto es lo de antes Directamente para subir Vamos a hacer una cosa No Más fácil, ¿no? Para eso tenemos cosas aquí, ¿no? Pero despacito ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Vale A eso también tenemos la pistola Que es nuestra amiga Sí Ok Vale, ese sí, 73 Hombre, esto del guázalo Y el resto Y el resto, muy bien Comida Usa Lo que pasa es que esto te quita Te quita agua Bueno, me da igual, ¿no? Tengo ahí De todas maneras Yo no me bebo uno de estos Usa Ahí estamos Va a ser el que tienen aquí Ha cumplido la misión Sí, señor Yo digo Voy a morir Sí, digo Ya verás como pasa algo Hombre Bien No la suelo usar yo ahora mismo Pero bueno Rampas eléctricas Vale Por nada Vamos a ver Aquí Bebidas y medicinas Bien Eso nos viene bien Pues nada Vamos a volver Uf Esta caída es muy grande Sí Esta está mejor Es que no sé si hacer el cabra Igual hay otro sitio Para poderse Tirar de una manera más fácil Por aquí, por ejemplo Eso es Por aquí Por aquí Y ahí Muy bien Bueno, vamos a volver O vamos a por los suministros primero Venga, vamos a por los suministros ¿Dónde queda? Queda lejísimos Nah, tampoco tan lejos Y todo recto además Pues venga Voy a por los suministros Ya estoy aquí Me he parado en un par de buzones Y eso Y mirar en una mochila Eso lo voy a por el camino Bien Perfecto Esto de aquí Del whatsapp Y el problema es que yo creo que no tengo sitio Así que lo que voy a No, botín abandonado o nada Espérate, espérate De botín abandonado o nada No, eso no Eso lo voy a vender Y esto, por ejemplo Sí Cógelo No sé si lo podremos abrir Ya Yo creo que sí, ¿no? O no O no tendremos sitio Abre Sí, sí tenemos sitio Martillo orejas Calidad 4 Muy bien Sopa de pescado De Sam Llave inglesa De calidad 5 Bien Estos son modificaciones Vale, ok Y esto, por ejemplo Que antes sí que quería Ponérselo Eso, por ejemplo Ahí Y más genial Y tenemos así las cosas Por medianamente Este ahora mismo no se lo puedo poner Vale Pues voy a ir a la vendedora Bueno, sería mejor volver Por donde he venido Sí Porque paso y el campo a través Voy a ir por las carreteras Luego te aparece un oso Ahí te quedas pillado Y adiós Y estás muerto Sí Pues nada Voy a tirar para allá La vendedora Bien, pues ya estoy por aquí Por donde la vendedora Por donde Jen Vamos a ver ¿Quién nos da de recompensa? Tenemos Sirio, ¿no? ¿Quién nos da de recompensa? Jen, maja Sí, yo otra vez Rifle de caza Calidad 3 De casco de luz Pico de hierro Calidad 3 Cartuchos de copeta Yo creo que lo voy a coger este Sí ¿Tienes alguno de trabajo? Elimina la infestación Ya serían infestaciones Y encima al sur Y estás solo durante la noche Pues le vamos a coger misiones Al día siguiente, ¿vale? No creo que hayas traído más cosas ¿No? Subirita de nivel Bien, bien, bien Nada, no ha traído más cosas Tiene balas de 9 milímetros Cartuchos de copeta Para parar un tren De mercancías Tíralos a todos Objetivo bípedo No suelo apuntar yo mucho A las piernas Pero bueno, estaría muy bien Desde luego Vamos a ver Abre Café Vale Temida de café Garra táctica Ah, nada Increíble salsa del abuelo Y tostada de salsa y atún Uh Tiene muy buena pinta Desde luego Como suena Sí Tiene una pinta estupenda Magnífica, ¿verdad? Ok Y da la linterna Porque Mejor Bueno, vamos a volver a la base ¿No? Metemos el puntito Por cierto, ya que estaba inteligencia Aunque esto de aquí No te hace construir la minimoto Le puedo meter otro A mi ingeniería avanzada A mejor trueque Voy a hacer una cosa Voy a venderle cosas Sí Ya que estoy Le meto habilidad Y voy a vender cosas Sí No, todavía queda Un poquito Para que cierre Sí, yo creo que es buena idea A ver tu inventario Vender Anda, pinchos de metal Esto vale para el bate También Vender Vender Vendeme eso también Esto también No lo podemos poner Sí Eso véndelo también El hacha nivel 2 también Bueno, y esto de aquí Lo puedes vender Porque tengo otra igual Vale, pues yo creo que Ahora sí que sí Vale, tenemos 3.900 y pico Ya que hemos metido Inteligencia Por lo menos Aprovecho Mejor trueque 10% más educados Y a lo mejor En esos objetos De los vendedores Yo creo que sí Ya que estamos Y nosotros vamos mucho Al vendedor Sí Luego pues ya iría Por otra rama Meto más cosas Y tal Y Sí Pues eso La nuit Media ya Vale, pues nada Voy Rumbo a la base Ya estoy Ya estoy por aquí He cogido todo lo que tenía En la bicicleta También Ok Vamos a ver Papel Los clavos Déjame también Las tuberías De hierro corta Esto también El carbón El latón Y eso Y luego otra cosa Otra cosita No No era para la ropa Era para la armadura ¿Verdad? Vale Aquí no hay más huecos Aquí no me deja Que hace menos ruido Es que nos viene Nos viene estupendo Nos viene de perlas Desde luego Y el casco Vale, perfecto Aquí hay un sitio Vale Así tenemos menos ruido Eso por un lado Y luego por otro Modificar Hace lo mismo ¿No? Ya como os guste El diseño A mí me gusta más Este el diseño Pero bueno Ok Esto sería daño Pero de otra manera Sí Ok Vale Vamos a ver Aquí era solo comida ¿No? Esta vez Comida y bebida Pues me vas a dejar No sé si tendría algo más Mira, déjame eso Y luego decido También Un pegamento Que no lo he dejado ahí Y vamos Aquí es munición Déjame toda esta munición Todo eso Podría fabricar la magnum Del 44 Pero voy a esperar A ver si consigo Más nivel La magnum ¿No? Que todavía Tampoco nos es necesaria ¿No? Así No sé Déjame eso también Eso también El plomo Y de momento Está bien O aquí la gasolina Que no la he dejado Y vamos Cosas arméricas Déjame eso también Déjame eso Déjame los huesos El hierro Lo vamos a dejar por aquí La pólvora de nitrato La voy a dejar aquí Eso es Yo voy ordenando Según lo voy viendo De acuerdo Y luego cosas médicas También serían Cosas de estas No, esto no Cosas de estas Vale Y cosas de esas Modificaciones Por aquí Y el matraz Y el matraz Que sería aquí Vale La fogata La tenemos Completa Lo cual está Genial Sí Déjame eso Por allí Ordenamelo Vale Otra cosa Que voy a hacer Va a ser Reconectar Todo esto Porque estará Hasta arriba Y no sé Si me puedo Hacer algo más De beber Sobre todo Tengo que recolectar Crisantemos Y cosas de estas Para poder hacer Más bebidas Sí Vale Cógete esas dos Y no sé Y cógete Las tres latas De jamón De sanguí Y las dos porciones De cordero Por ejemplo Vale Cómete una Y bebete Vete una de estas De devana de oro Eso es Perfecto Yo creo que más o menos Se llenará Más o menos En el límite Va a estar en el límite Ahí está Sí Y de bebida Yo creo que tenemos suficiente Vale Pues ya cogí Todo lo de la bicicleta Absolutamente todo Tampoco tenemos Hierro suficiente Lo de las armas Ya os digo Que me quiero esperar A que sea por lo menos La noche del 27 al 28 Para ver que me puedo hacer Y todo eso Y no sé si comida O algo así Llevarme O sea Intentar hacerme algo Pero tampoco tenemos Así ingrediente No tenemos carne Nos haría falta Más carne Más huevos Así que nada Yo lo que voy a hacer Va a ser pasar la noche Tranquilamente También ver Qué habilidades Podría meterme Me gustaría mucho Seguir metiendo aquí Por ejemplo Un 50% Vale daño Los ataques sigilosos Y cuando le metemos El flechazo Ahí sí Correr y disparar Por ejemplo También estaría genial No sé No sé Mirar cosas así De acuerdo Voy a pasar la noche Y ahora nos vemos Cuando amanezca Si pasa algo Lo pondré Bien Bien pues Ya va a ser de día Si os ha gustado Hay un buen like Si agradecería Si no estáis suscritos Al canal Suscribiros sin miedo Activando la campanita Para que lleguen Todas las notificaciones Un fuerte abrazo Y nos vemos Hasta luego Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo